los demonios y las fuerzas de la oscuridad son la base de las películas de terror por una razón son tremendamente aterradores tanto si crees en los demonios como si no hay suficientes historias supuestamente verdaderas de encuentros demoníacos como para hacer una serie de documentales de adultos a niños de creyentes a no de aquellos que salieron en busca de problemas a aquellos que cometieron el error de mudarse a la casa equivocada la gente ha tenido verdaderos encuentros escalofriantes con demonios vengativos aunque generalmente no es aconsejable perseguir a ningún demonio estos seres con los que no quieres meterte son en realidad batería de pesadillas algunos toman formas aterradoras otros inflingen un dolor terrible y otros prestan a aquellos que poseen poderes extraños incluso han cometido e inspirado asesinatos mientras que algunos otros demonios como la bruja de la campana son parte de cuentos que se han transmitido durante cientos de años otros sólo han ocurrido recientemente en 2008 un psiquiatra certificado incluso documento un caso de la vida real de lo que él consideraba una posesión demoníaca bastante clara lo que estás a punto de escuchar es oscuro es aterrador y es real yo soy el documentalista y esto es personas que jugaron con demonios y pagaron las consecuencias el documentalista arn johnson se burló de los demonios y se convirtió en un loco asesino poco después de que su familia alquilar a una nueva casa david gatzel de 11 años de edad fue visitado repetidamente por demonios que tomaron formas bestiales y humanas y lo amenazaron y atacaron dejando misteriosas heridas por todo su cuerpo la casa de alquiler fue el lugar de extraños sucesos que sólo empeoraron después de que un sacerdote realizara una limpieza platzel hablaba en lenguas y convulsionaba y levitaba al azar se volvió obeso aumentando 60 libras en sólo unos meses múltiples exorcismos revelaron los nombres de 43 demonios que lo poseían pero no hicieron nada para solucionar el problema las cosas se empeoraron aún más cuando el prometido de la hermana de David arn johnson de 19 años se burló de los demonios que habitaban en David exigiendo que dejaran a David en paz y que en su lugar poseyeran su cuerpo johnson también comenzó a sufrir extraños trances y ataques de ira chocó su coche contra un árbol afirmando que los demonios habían tomado el control del vehículo anteriormente una persona tranquila y de modales suaves johnson tuvo una discusión con su casero alan bono y lo apuñaló hasta la muerte afirmando más tarde que no recordaba nada de aquello este fue el primer caso de asesinato de alto perfil en eeuu donde ser poseído por demonios fue utilizado como defensa legal aunque por supuesto el juez rechazó esta defensa en el exorcismo de 1967 que salió horriblemente mal fue la inspiración para la película de terror el exorcismo de Emily rose una joven alemana de 23 años enferma mental y epiléptica en el exorcismo de la película de terror en el exorcismo era sospechosa de estar poseída debido a su aversión a las imágenes y símbolos religiosos convulsiones habilidad para hablar en lenguas muy mal olor y un comportamiento generalmente aterrador comía carbón y arañas bebía su propia orina ladraba como un perro y una vez le arrancó la cabeza a un pájaro michael creía que estaba sufriendo voluntariamente estos tormentos para expiar la pecaminosidad de la vida moderna murió de deshidratación e inanición después de sufrir casi 70 exorcismos al haberse negado a comer en el momento de su muerte pesaba solamente 30 kilos dos años después de su muerte sus padres y los dos sacerdotes que detuvieron los exorcismos fueron condenados a seis meses de prisión por homicidio y por negligencia se decía que la avalancha de exorcismos no hizo más que enfurecer a los demonios que la poseían lo que en última instancia hizo que rechazara comida y agua hasta morir un psiquiatra confirmó la posesión de una mujer que se dedicaba al satanismo una mujer estadounidense luchó con una posesión demoníaca tan severa y obvia que fue documentada por un psiquiatra certificado y profesor asociado de psiquiatría en el new york medical college el doctor richard en un artículo para la new oxford review la mujer llamada julia podía hablar idiomas extranjeros desconocidos para ella le evitar aparentemente a voluntad y también demostraba poderes psíquicos incluyendo el conocimiento de información privada sobre otros que ella no tenía medios para conocer y escribió el documento para documentar académicamente un caso de posesión demoníaca el paciente antes era conocido por tener lazos con satanistas pudo haber hecho algo para conjurar o de otra manera enfurecer a las fuerzas oscuras una pareja encontró un espejo en un contenedor de basura y se lo vendió a un comprador misterioso después de recoger un espejo antiguo que encontraron en un contenedor de basura fuera de su casa en londres y josep birch y sotiris charalambos se encontraron rápidamente en una situación peligrosa sufrieron mala suerte incluyendo problemas de salud y financieros más atemorizante se despertaban gritando de dolor veían sombras parpadeantes en el espejo e incluso se encontraban cubiertos de inexplicables arañazos rojos estos son algunos de los signos reveladores de una posesión demoníaca para deshacerse del espejo lo pusieron en ip admitiendo abiertamente todo lo que les había pasado sólo para que un único comprador misterioso pujara por él y lo comprará una casa poseída fue demolida después de atormentar a tres niños pequeños en el 2014 la toya amons y sus tres hijos se mudaron a un nuevo hogar en kiare indiana sin que ellos lo supieran era la residencia de lo que algunos expertos afirman que son más de 200 demonios estos demonios se enfurecieron por esta perturbación de su espacio poseían y torturaban a los niños tan horriblemente que el departamento de servicios infantiles de indiana y la policía iniciaron investigaciones un exorcismo fue presuntamente autorizado por la rama local de la iglesia católica sac baggins presentador y productor del programa cost adventures hizo destruir la casa a principios del 2016 como parte de un documental sobre lo sobrenatural que estaba preparando baggins le dijo a la instar dentro de esa casa había algo que tenía la capacidad de hacer cosas que yo nunca había visto antes cosas que otros que llevaban las formas más altas de credibilidad tampoco podían explicar había algo allí que era muy oscuro pero muy inteligente y poderoso robbie menheim recurrió a los demonios mientras usaba una tabla ouija el exorcista es considerada una de las mejores películas de terror de todos los tiempos pero no mucha gente sabe que la posesión del pobre reagan en la película se basó en los exorcismos de la vida real de robbie manheim de 14 años a quien se conocía en aquel momento como roland toy para proteger su privacidad el niño se encontró poseído por un demonio aterrador después de usar una tabla ouija para intentar contactar con su tía muerta en la década de 1930 se arrojaban objetos se derribaban muebles se oían pasos extraños dentro de su casa y cuadros religiosos vibraban en las paredes al pasar en la escuela su escritorio se deslizaba alrededor de la habitación frente a los testigos siguió una serie de exorcismos violentos e infructuosos durante los cuales habló en lenguas y atacó a los sacerdotes con una fuerza espantosa eventualmente un exorcismo tuvo éxito y pasó a vivir una vida normal la bruja de la campana que atormentó a una familia y asesinó a su padre uno de los lugares más famosos de la historia de eeuu es el de la bruja de la campana una entidad malévola que atacó a una familia pionera con la malevolencia característica de un poderoso demonio la entidad centró en gran medida su atención en la más joven de la familia vea betsy y en el padre y hombre el demonio abofeteaba a pezzi le tiraba del pelo y le dejaba marcas en el cuerpo cuando john bell murió el demonio dijo que lo había envenenado esta inteligente presencia podía mantener una conversación e incluso predecir eventos pero desapareció misteriosamente después de la muerte de john bell se han hecho todo tipo de afirmaciones con respecto a lo que la familia hizo para enfurecer al espíritu aparentemente demoniaco algunos dicen que la familia fue maldecida otros que la tierra estaba encantada y la familia se encolerizó a un espíritu maligno al establecerse allí un psíquico publicó un libro en el 2015 afirmando que la actividad demoníaca estaba relacionada con el abuso sexual de betsy pere por otro miembro de la familia después de un exorcismo fallido un sacerdote recibió mensajes de texto del diablo en el 2014 el padre marian reichel llevó a cabo un exorcismo fallido en un adolescente en polonia en lugar de expulsar al diablo del alma de la niña el sacerdote lo introdujo en su teléfono celular y luego comenzó a recibir mensajes de texto insultantes del demonio estos mensajes de texto contenían amenazas e insultos como estos cállate predicador no puede salvarte a ti mismo idiota viejo predicador patético ella no saldrá de este infierno ella es mía cualquiera que rece por ella morirá yo soy el documentalista y esto fue personas que jugaron con demonios y pagaron las consecuencias gracias y hasta la próxima